Hola a todos, soy Andrés Ahumada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y hoy primero que nada quiero agradecer a los organizadores de la sesión especial de geometría métrica por la invitación a hablar en ella. Lo que les voy a exponer ahora es un trabajo en conjunto con Mauricio Che de la Universidad de Turham sobre la convergencia de Gromo-Hausdorf para pares y tuplas métricas. Esto surgió en una visita que hice a la Universidad de Turham en octubre pasado al doctor Fernando Galás y a Mauricio Che. Bueno, les voy a decir más o menos cómo va a ir la charla. Primero voy a hablar sobre la distancia clásica de Gromo-Hausdorf. Después les voy a introducir lo que son los pares métricos y luego voy a hacer una distinción entre el caso compacto y el caso no compacto de nuestra distancia y de nuestra convergencia de Gromo-Hausdorf para pares. Después de eso hablaré sobre unos teoremas importantes que se tienen normalmente en toda teoría de convergencia de espacios y que nosotros queríamos que estuvieran obviamente en esta convergencia. Después les hablaré de tuplas métricas y finalmente con este concepto de tuplamétrica les hablaré de algunas aplicaciones de nuestro marco a otras áreas. Entonces, primero que nada, ¿qué es la distancia de Hausdor? La distancia de Hausdor, que fue introducida por Hausdor, obviamente, es una distancia que trata de medir la distancia entre dos conjuntos cerrados en un espacio métrico. Entonces, imagínense, aquí tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, que están metidos en el espacio métrico Z,Δ, donde Δ es la métrica usual de este espacio métrico. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es considerar las bolas centradas en estos conjuntos cerrados. Entonces, consideramos la bola centrada en A de radio épsilon y la bola centrada en B de radio épsilon también, con el mismo radio. Pero las pedimos de manera que la bola centrada en A contenga AB y la bola centrada en B contenga AA. Entonces, se tiene un esquema de ese estilo. Si se fijan, la línea punteada verde contiene al conjunto azul y viceversa. Entonces, ahí tomamos el mínimo o el ínfimo de los épsilons, de manera que tenemos esta propiedad. Y ese ínfimo va a ser lo que se conoce como la distancia de Hausdor. Pues bien, esta distancia define una métrica en el espacio de los subconjuntos compactos de un espacio métrico. Y pues, eso es lo que tenemos. Luego, no necesariamente vamos a estar trabajando siempre en un mismo espacio métrico. A veces vamos a trabajar con distintos espacios métricos. Y en ese caso, es cuando Gromov introdujo esta distancia, que es cuando tenemos espacios métricos distintos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a considerar la unión disjunta de X con Y. Y ahí vamos a considerar métricas admisibles. ¿Qué son las métricas admisibles? Pues son métricas de manera que, cuando nosotros nos restringimos a X, coinciden con la métrica de X. Y cuando nos restringimos a Y, a puntos de Y, tenemos la métrica de Y. Simplemente eso. Y una vez que tenemos eso, pues ahora vamos a calcular las distancias de Hausdor en la unión disjunta, entre estos dos conjuntos, variando esta métrica admisible. Y al variarla, vamos a tomar el ínfimo. Y entonces, esa va a ser la distancia de Gromov-Hausdor entre esos dos espacios métricos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ahora, les hablaré de lo que significa un par métrico. Un par métrico es, simplemente es un espacio métrico X y un subconjunto cerrado en él. ¿Vale? Lo vamos a denotar así, como X, A. Simplemente. Ok. Entonces, ¿de dónde obtuvimos esa idea, digamos? Pues fue de un trabajo de Che, de Galas García, Guijarro y Membrillo Solís, del 2022. Donde ellos trabajaron con el espacio de diagramas de persistencia de una nube de puntos. Y en ella, pues, se define en el espacio de los diagramas de persistencia, se define una métrica. Y en esa métrica se tiene un conjunto distinguido, ¿no? Y entonces, como se tiene que trabajar con este conjunto distinguido, que resulta ser cerrado en el espacio métrico, en R2, pues, entonces, le surgió esta idea de trabajar ahora con conjuntos distinguidos, ¿no? Y esos conjuntos distinguidos, precisamente, son los conjuntos cerrados del espacio. Y ahí surgió esta noción de convergencia de espacios métricos con subconjuntos distinguidos. Y a ver, ¿qué dice esto? Pues, dice, nos tomamos una sucesión de pares métricos, ¿sí? Recordemos que son subconjuntos cerrados de los espacios métricos. Y vamos a decir que convergen en la topología de Gromhoff-Hausdorff al par métrico X, A. Si existen dos sucesiones de números, epsilon-I y R-I, todos de números positivos, los epsilon-I convergen a cero y los R-I divergen. Y existen aplicaciones de las bolas centradas en los conjuntos A-I de radio R-I y su cerradura, A-X es el conjunto límite, que satisfacen estas tres condiciones. La primera es que son casi isometrías. Y son casi isometrías, salvo un epsilon-I. La distancia de A a la imagen de A-I bajo phi-I, pues va a ser chiquita, va a ser menor o igual que epsilon-I. Y finalmente tenemos esta contención de conjuntos que nos dice que la bola centrada en A de radio R-I va a estar contenida en la bola de la imagen, bajo phi-I de la bola centrada en A-I de radio R-I. Esta a su vez en la bola de radio epsilon-I. Entonces, esta noción está inspirada en la definición clásica de convergencia puntuada que podemos encontrar en el libro, por ejemplo, de Burago, espacios métricos con curvatura. Y, bueno, la vamos a denotar así. Vamos a denotarla como XI, A-I, con la flechita, con una GH arriba, que converge a XA. ¿Sale? Entonces, con esta noción de convergencia que tenemos ya para pares, vamos a hablar un poquito, vamos a hacer una pequeña pausa, digamos, y vamos a hablar de la distancia, podemos definir la distancia de Gromo Hausdorff, primero de Hausdorff y de Gromo Hausdorff para pares métricos. Esto en el caso compacto. Entonces, esto es lo que tenemos a continuación. Si tenemos un espaciométrico Z y tenemos ahí subconjuntos X y Y, a su vez, de estos X y Y tenemos subconjuntos A y B, respectivamente, cerrados, no vacíos. Entonces, podemos definir la distancia de los pares X, A y Y, B como lo siguiente, como la distancia de Hausdorff con la distancia delta entre X y Y, porque recordemos son subconjuntos de Z, y la distancia de Hausdorff entre A y B, con la misma métrica delta entre la distancia de Hausdorff entre A y B. ¿Sale? La sumamos y esa nos va a dar la distancia de Hausdorff entre los pares. Y dada esta distancia de Hausdorff, pues podemos definir de la misma manera que antes, en la unión disjunta de X y Y, cuando tenemos espacios métricos distintos, pues ahora tomamos A y B, conjuntos cerrados de espacios métricos, y entonces la distancia de Gromhoff-Hausdorff entre esas dos parejas va a ser el ínfimo de las distancias de Hausdorff, ¿sí? Entre las parejas, tomando métricas admisibles delta en la unión disjunta. ¿Sale? Con métricas admisibles me refiero que cuando yo restrinjo en X, va a dar la métrica que teníamos en X originalmente, y cuando me restrinjo a Y, tengo la métrica original de Y. Y entonces lo primero que nos preguntábamos una vez que habíamos hecho esta generalización, es pues si cuando nosotros tomábamos un espacio de clases de isometría de pares métricos compactos, entonces en este espacio de clases, pues la métrica de Gromhoff-Hausdorff que acabamos de definir es una métrica. Y efectivamente lo es, es más o menos análogo, digamos, a la demostración que uno tiene para el caso punteado. Recordemos, el caso punteado es, ignoramos que son subpuntos cerrados y simplemente tomamos puntitos, imaginando que A es un puntito y B es un puntito. El caso punteado, digamos, es un caso particular del caso de pares. Y ese caso punteado está ya estudiado desde antes. Ok, y luego tenemos el caso no compacto. Para el caso no compacto, pues resulta que no podemos trabajar con la misma distancia, pero no nos preocupamos. Lo que hacemos va a ser lo siguiente. Si nos tomamos un epsilon mayor que cero y nos tomamos pares métricos xA y yA, vamos a definir lo que es una distancia admisible en unión disjunta, una epsilon AB admisible. Si, pues la distancia de Hausdorff con esa métrica entre A y B es menor que epsilon. Y luego, si la distancia centrada en el subconjunto A de radio 1 entre epsilon, recordemos, con la métrica admisible delta en la unión disjunta de x con y, esa está contenida en la bola de radio epsilon de y, en la unión disjunta. Y lo mismo si volteamos con B y con x. Entonces, así diremos que delta es una distancia admisible, una epsilon AB admisible, distancia admisible. ¿Saben? Ok. Entonces, con ella, pues vamos a poder definir la distancia de Gromhoff-Hausdorff trucada, le podemos quitar lo trucado, no hay problema, entre los pares métricos x,A y y,B. ¿Y cuál va a ser? Va a ser el mínimo entre 1 medio y este, digamos, distancia gorrito Gromhoff-Hausdorff de las parejas, donde esta distancia gorrito Gromhoff-Hausdorff entre las parejas, pues es el ínfimo de los epsilons, donde existe una distancia epsilon AB admisible en la unión disjunta de x con y. ¿Saben? Simplemente lo que hicimos fue truncarla y todo salía bien. ¿Saben? Como observación, notamos que ambas definiciones, porque ya tenemos dos definiciones de distancia de Gromhoff-Hausdorff para pares métricos. Tenemos esta, que es la para cualquier par métrico, aquí no necesitábamos que fuera compacto. Aquí sí necesitamos para que tuvieran sentido estas expresiones, pero en el caso en el que coinciden, la topología en el espacio de clases de isometría de pares métricos compactos es la misma. ¿Vale? Y bueno, también podemos demostrar en este caso que la colección de todas las clases de isometría de pares métricos propios, que la denotamos así, GH par, este, con esta distancia que acabamos de definir, es un espacio métrico. ¿Saben? Esto también lo demostramos hace unos meses. ¿Saben? Y bueno, como les decía, a partir de aquí, pues nosotros tenemos en la teoría clásica del caso punteado, del caso sin tener un conjunto particular, el clásico, digamos, el compacto, tenemos teoremas que nos gustaría tener para trabajar. El primero es el teorema del encaje, que dice lo siguiente, pues si tenemos una sucesión de pares métricos propios, y si suponemos que la suma de las distancias de los contiguos es finita, entonces existe un espacio métrico no completo, pero sí localmente completo, Y, y un subconjunto cerrado de la frontera de Y, con las siguientes propiedades. Pues para cada Y, los miembros de la asociación XY se encajan isométricamente en Y, luego el espacio que es, pues la unión entre Y y su frontera, es propio, y tenemos que las parejas precisamente convergen propiamente, convergen en gromo Hausdorff a la pareja ZW. ¿Vale? Entonces, este es un teorema bastante bonito, que en realidad nos sirve para demostrar el teorema de precompacidad de Y, de gromo, que es uno de los pilares esenciales de toda teoría de convergencia, ¿sí? Que nos gustaría tener. Entonces, también esto se hace relativamente análogo al caso punteado, y luego tenemos estos dos teoremas, que son los que les mencionaba. Primero, el teorema de completez, que es que, pues precisamente el espacio de las clases de isometría, de pares métricos propios, que H par, con la distancia que les decía antes, es un espacio métrico completo, ¿no? Es decir, como que si tenemos parejas métricas propias, que a su vez eso implica que son completos, pues entonces el espacio de sus clases de isometría, parejas propias, pues va a ser ese espacio de grandote, también va a ser un espacio de grandote, como que empuja la propiedad. Y el teorema de precompacidad de, de Gromov, que dice lo siguiente, si nos agarramos una colección, digamos, x-garigoleada, de, digamos, de clases de isometría de pares métricos, que está acotada uniformemente en el sentido de pares, esto quiere decir que, pues, que existe un c mayor que cero, tal que, pues, el diámetro del subconjunto especial, si el subconjunto cerrado, está, es menor o igual que c, para cualquiera de las parejas métricas en nuestra clase, en nuestra colección. Entonces, estas tres afirmaciones son equivalentes, pues, que x es precompacta con respecto a la distancia de Gromov-Hausdor, que existe una función, digamos, que como que nos regula, este numerito, ¿sí? Para cada épsilon, ¿sí? Pues, tenemos estas bolas, de radio 1 entre épsilon, centradas en A, y entonces P, de épsilon coma esta bola, significa que son, el número de bolas ajenas, que puedo meter dentro de, de mi espacio métrico x, ¿sí? De manera que, todas sean disjuntas, ¿no? Y todas tengan el mismo radio, y así. Entonces, este, y ese, ese numerito, el número de bolas, está cotado por este pi de épsilon, ¿vale? para toda pareja x coma A, en esta colección, que nosotros tomamos antes. O, es equivalente a decir, que tenemos esta otra función, nu, ¿sí? De manera que, el, este, este numerito P, es el número, de empaque, digamos, de packing number, y este n de épsilon bola, digamos, es el covering number. Y este numerito, significa que, nosotros podemos cubrir, nuestro espacio A, con bolas de, de radio 1 entre épsilon, centradas en, en A, este, y así cubrimos todo x. Entonces, con el número mínimo, de bolas que, que podamos usar, para hacer eso, pues, ese numerito, es el, el covering number, y ese está cotado, por abajo, por un nu de épsilon. Entonces, para nosotros, para probar, que una colección, de, de, pares métricos, es precompacta, respecto a esto, pues, lo que podemos hacer, es, o trabajar con el packing number, o trabajar con el covering number, y, y así demostrar, que nuestra, que nuestra colección, es precompacta. ¿Vale? Entonces, estos son los tres teoremas, que nos gustaría tener, que nos habría gustado tener, y que tenemos, su demostración es, prácticamente, análoga, al caso punteado, este, entonces, ahora, les voy a hablar, sobre las tuplas métricas, ¿no? Entonces, una, como que una extensión, más o menos natural, es, pues, si ya tuviste, un conjunto, conjunto distinguido, el A, un subconjunto, distinguido, A, pues, qué tal, que tenemos, muchos distinguidos, es decir, pues, tenemos, un subconjunto cerrado, pero ese, a su vez, está contenido, en otro cerrado, y luego ese, a su vez, en otro, y así sucesivamente, todos, este, digamos, son distinguidos, dentro del siguiente, hasta que llegamos, al espacio grande, al espacio métrico X, es decir, tenemos una sucesión, finita, de subconjuntos anidados, desde, desde XN, hasta X1, todos estos, son cerrados, sí, todos están anidados, el más chiquito, no queremos que sea, este, vacío, entonces, para que ninguno de estos, sea vacío, y pues, así, como que tenemos, este marcado, digamos, de los conjuntos, de cerrados, que estábamos buscando, ¿sale? Y entonces, a esto, que vamos a anotar así, X, el espacio grandote, que contiene a XN, XN-1, así, hasta X1, esto va a ser una tupla, numétrica, ¿no? En el caso, en el que solo tenemos, es decir, que N, grande, sea 1, pues tenemos el clas, el clásico, de la, bueno, tenemos el caso anterior, que es el de los pares métricos, y si, pues, tenemos N, mayúscula, igual a 1, y además, ese conjunto, es un punto, pues, es el clásico, el caso, este, clásico, de, de convergencia, punteada, ok, entonces, para estas tuplas métricas, nosotros tenemos lo mismo, tenemos que en el caso compacto, tenemos espacio, tenemos un espacio métrico, con la función distancia, para el caso no compacto, tenemos que, cuando son propios, X es propio, pues entonces, el espacio forma, un espacio métrico también, tenemos los tres teoremas importantes, el de encaje, el de, el de, el de, completez, y el de, precompacidad, los tres, esencialmente, se trabajan, con, con el primer conjunto, distinguido, el más grande, digamos, que es N, mayor, N, X, N, gran total, y, y se trabajan de la misma manera, que en el caso, por pares, usando este, ¿no? Por ejemplo, en el caso, del, del conjunto, del teorema de precompacidad, eh, esta, este, esta condición, de que sea acotado uniformemente, en el sentido, ahora del tuplas, significa que, esto va a suceder, no con A, sino con, con X, N, ¿sale? El, el subconjunto más grandote, para todo X, A, ¿sale? Es decir, o sea, todo se, más o menos, es, es lo mismo, fijándonos, en el subconjunto más grandote. Y bueno, les digo, tenemos todo eso, de la misma manera, y entonces, ahora, tenemos tres aplicaciones, ¿sale? que en realidad son aplicaciones, más que de, digamos, de estos teoremas importantes, el de precompacidad, complete eso, encaje, son aplicaciones, de utilizar este lenguaje, de utilizar esta manera, de pensar, la convergencia, como en, en conjunto, o sea, como, toda esta, toda esta, esta, sucesión, anidad de sus conjuntos, ¿no? Entonces, el primero, que, que es, como, es un teorema de estabilidad de Kapovic, ¿sí? Este, nosotros lo, lo enunciamos de esta manera, pues, tomamos una sucesión, de espacios de Alexandrov, ¿sí? De dimensión M, con cota de curvatura K minúscula, ¿sí? Tomamos un X también, en esa misma clase, de manera que converjan, en Gromo Hausdorff, la sucesión, al, al conjunto X, ¿sale? Entonces, tenemos ya, la convergencia de Gromo Hausdorff, de XI a X. Entonces, nos tomamos, sucesiones de, anidadas de, de conjuntos extremales, en XI, así los tomamos, X, para K XI, pues, tomamos EIM, hasta, EI cero, ¿sí? Son M elementos, de la sucesión, y tomamos, EIM, hasta E cero, conjuntos en XI, aquí, es un typo, conjuntos en X, de manera que, cada uno de estos conjuntos, converge, a su respectivo, miembro de la sucesión, de conjuntos, Entonces, eh, entonces, cada X, cada elemento, de los de hasta abajo, va a ser un conjunto extremal, no sabíamos que era un extremal, ahora sí sabemos que es extremal, en X, y además, convergen en tuplas, convergen toda la tupla, de, de los miembros de, de XI, sus conjuntos extremales, a X, y estos conjuntos extremales, ¿vale? Esta es la primera aplicación, la segunda aplicación, es, pues un teorema de Foucault, digámoslo así, este, él tiene, para un, para un, de nuevo, para uno solo, pero es, simplemente, estamos generalizando, ¿Qué dice este teorema? Pues, tomamos una sucesión, de variedades, de dimensión N, con curvatura seccional, mayor o igual que K, de diámetro, menor o igual que D, entonces, XI es esta sucesión, luego tomamos X, un espacio de Alexandrov, con las mismas cotas, es de dimensión N, con curvatura seccional, con curvatura mayor o igual que K, y con diámetro menor o igual que D, y tomamos un grupo del IG, actuando por isometrías, en cada uno de los miembros de la sucesión, y en el límite, bueno, en X, pero, y ahora tomamos una sucesión anidada, de grupos, de subgrupos de G, H0, H1, hasta HM, H sub M, y este, entonces, si nosotros tenemos, la convergencia equivariante, dada, definida por Fucalia, este, entre la pareja XI, y el grupo G del I, que converge equivariantemente a X, G, entonces tenemos, que, la convergencia, voy a explicar más o menos, qué significa esto, tenemos la convergencia de tuplas, donde, tenemos estos subconjuntos, que también están anidados entre sí, qué significa XI, H0, significa, que son, los, los grupos, los puntos en X, de manera que su grupo, de isotropía, es justamente H0, y así sucesivamente, hasta que es el más chiquito, digamos, el más grande, entonces, estos son los puntos, que tienen mayor isotropía, entonces, como G está actuando, en todos estos espacios, pues tenemos que, todos tenemos puntos, puntos con esa isotropía, entonces, la, la tupla, de XY, con los puntos, con isotropía H0, los puntos, con isotropía H1, los puntos, con isotropía H2, y así, hasta, puntos, en XY, con isotropía HM, convergen a la tupla, con los puntos de X, que tienen isotropía H0, hasta X, con isotropía HM, además, convergen las tuplas, que son los, los espacios cocientes, de XY con G, los puntos, X, Y, H0, que son los de isotropía H0, módulo G, y así sucesivamente, esta tupla, converge, a lo mismo, con X, ¿sabe? Entonces, esto es la, la convergencia, de Fucaya, bueno, la, el marco, equivalente, de nuestro, de nuestro lenguaje de tuplas, y finalmente, tenemos, una versión, del teorema de Groff, Peterson y Wun, que dice, que, aquí, S denota, las variedades, este, estratificadas, de dimensión N, con curvatura, seccional, mayor o igual que K, que K, con diámetro menor o igual que D, y con, el volumen de cada estrato, menor o igual que, que, V0, V1, y así sucesivamente, hasta VN, ¿sí? Y entonces, esta clase, es una clase precompacta, en las clases de, N tuplas, con, Gromo Hausdorff, nuestra noción, de convergencia, que teníamos ya, y además, este, tiene solo un número finito, de tipos topológicos, o sea, de un número finito, de tipos, de homomorfismo, ¿sale? Entonces, lo mismo, esto es, simplemente es, una aplicación, del lenguaje, y entonces, les quiero agradecer, por, por su atención, y espero con ansias, sus preguntas, en la sesión, de preguntas, muchas gracias.